yo quiero ser formado por ti yo quiero estar ahí para ser formado, mi Dios formame como tú quieras, Dios Gloria a Dios, Aleluya Alabado sea al Rey de Reyes Señor de señores en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús todas potestades todo dolor de cabeza se va ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret porque el único el que gobierna se llama Cristo Jesús Cristo Jesús por los siglos de los siglos en esta hora en el nombre de Jesús les animo en el nombre poderoso de Cristo Jesús a cada hermano y hermana que está viendo este video le animo en el nombre de Jesús que tomemos la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiendo acabado está firme porque la lucha no es con sangre no es con carne sino contra principados y potestades y gobernadores de la región celeste usted, mi hermano, usted, mi hermana no va a luchar cuerpo a cuerpo sino que va a luchar espiritualmente gloria a Dios gloria a Dios, aleluya alabado sea al Rey de Reyes Señor de señores si te hayas apartado del primer amor es hora mi hermano, mi hermana que entres en el primer amor que es de Cristo Jesús por los siglos de los siglos en esta hora el Rey de Reyes el Rey de Reyes te dice que te quiere sacar todo lo malo que el enemigo te tenía atado gloria a Dios, aleluya en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declar y profetizo en el nombre de Jesús que toda cadena del enemigo se rompe ahora en el nombre de Jesús toda cadena de drogadicción toda cadena de alcoholismo toda cadena de problemas familiares toda cadena de problemas matrimoniales se disipa en el nombre de Jesús porque la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder oh santo, aleluya sábado, soja, alaba hay espíritu santo entra ahora, ahora, ahora en cada hermano en cada hermana en cada amigo que está viendo este video gloria a Dios porque el único el que está en mi vida y en su vida es Cristo Jesús por los siglos de los siglos porque dice en su palabra en San Juan 3, 16 porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su unigénito para que en él crea y no se pierda más tenga la vida eterna gloria a Dios por amor a mí por amor a usted hizo el sacrificio mi hermano, mi hermana mi amigo, mi amiga que está viendo este video así que reciba ahora liberación reciba ahora restauración gloria a Dios porque el único que te sanó el único que me sanó el único que me libertó de los pecados el único que te libertó de los pecados a ti y a mí se llama Cristo Jesús por los siglos de los siglos y en esta hora le animo en el nombre de Jesús le animo en el nombre de Jesús que nos sacudamos ahora de todo espíritu maligno gloria a Dios aleluya adore exalte el nombre de Jehová porque el único que gobierna es Cristo Jesús y en esta hora reprende en el nombre de Jesús que toda fuerza infernal que estaba en esta ciudad de Tegucigalpa es disipada ahora en el nombre de Jesús porque la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder oh santo aleluya urra babá urra babá urra babá sabás ojalá babá el Espíritu Santo entra 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 ahora ahora en cada habitante de Tegucigalpa y alrededores porque la sangre de Cristo tiene poder Él es el único que te libera Él es el único que te liberta adore exalte el nombre de Jehová sigámonos fortaleciéndonos porque sólo en Cristo Jesús somos más que vencedores y sigamos siempre adelante mis hermanos porque sólo en Cristo Jesús somos más que vencedores y en el nombre de Jesús bendigo sus vidas sus negocios y sigamos siempre adelante adelante porque sólo en Cristo Jesús somos más que vencedores bendiciones hermanos y pase lo que pase adora al Rey de Reyes en todo tiempo y fuera de tiempo Dios me les bendiga gloria a Dios aleluya y en la lucha en la prueba siga exaltando el nombre de Jehová en todo tiempo y fuera de tiempo bendiciones y y y y Gracias.